El 8 de marzo es una fecha de suma importancia alrededor del mundo, y es que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer tomó una nueva dimensión global para las mujeres en los países desarrollados y en desarrollo, pues el principal objetivo con sus acciones es unirse para fortalecer sus derechos, así como de su participación en diversos ámbitos social, político, cultural y económico. Los datos históricos marcan que la primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Europa, más concretamente en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Desde entonces se ha extendido a otros países y continentes. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró a 1975 Año Internacional de la Mujer. La igualdad de género es una de las dos prioridades globales de la UNESCO. Sin duda, se han dado avances importantes, y hasta la fecha, hombres y mujeres continúan trabajando para lograrlo. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Canal 10. Una mirada a tu corazón.